Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas Hola gente, hola gente, bienvenidos un día más en mi canal Y pienso un nuevo día de mi vida Aunque bueno, el día ya hace horas que ha empezado Y lo estoy empezando casi a la hora de comer Que ya se han puesto aquí los festosos Que está Cristian por aquí, hola Cristian, buenos días Bueno, buenas tardes Antes de que me manden a hacer más cosas, me siento Ay, has hecho muy bien Y ellos, mira, se han puesto la comida y ahora voy a ello Y hoy está siendo, chicos, día de perritos Está siendo un día de perritos, completamente De día de chukis y día de harlems Y bueno, yo he estado editando, he estado recibiendo mails Y esas cosas tan interesantes y tan aburridas Que hacen los youtubers Y hoy me espera un día muy, muy guay Y os diré por qué Y es que me voy a poner a grabar cosas para hacer los vlogs Y estaba deseando, sinceramente, que uno de mis días Fue en casa, tranquilo Poder grabar cosas para hacer los vlogs Porque es un canal que me gusta mucho Me gusta mucho cuidarlo Y estoy contento de que por fin tenga una tarde Para poder grabar vídeos para hacer los vlogs O sea, eso es lo más Además, estoy muy, muy, muy contenta Y ilusionada por hacerlo, sí A ver ¿Cómo era la frase de son todo extensiones? ¿Cómo era la frase? Estás prometida y solo vas con tíos ¿Qué pasa? J-M, te pasa, yo mínimo ¡Boom! Ah, no, 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 me estoy liando Es tan pasada que has pegado Es de mona y es de mona ¡Qué malo! ¡Que son solo extensiones! No, pero te que... Yo me saco la cámara para vacilarme, eh Ya Pero estás muy guapa Ya, bueno, vale Dime Ya Ya, pero... Pero mira que boca va Fíjate en su outfit Outfit de hoy Pues le queda súper bien a la chica Miradá Que mona Sí, hija no está acá A ver, Ron, no saco la cámara solo para vacilarte Pero me gusta vacilarte Sí, sí, sí Estoy segura que si ustedes lo saben La cámara es para decir algo de Es que robo, es que robo, es que robo Es que robo, es que robo A ver, o sea, cada vez que te veo Pues me sale a vacilarte Pero bueno Cuando me grabas en vape Solo para insultarme Para reírte de mí O para hacer clickbait Es una historia peculiar Yo quiero, antes de eso, enseñaros esta foto Vale, que me voy a hacer ahora en mi dress Bueno, hacer lo que tiene especial ¿Veis que en pantalla hay como fuegos? En mi camiseta, en mi mano De hecho está en mi Instagram Que la voy a editar en un rato Y la voy a subir Pues en mi cámara de móvil, chicos ¿Veis que hace un reflejo? Pues ese reflejo Lo está haciendo Mira, voy a hacerlo Voy a hacer una foto ¿Veis que hay un reflejo ahora mismo En la parte de la madera, ¿verdad? Pues le hago click Y veréis que se ve Y eso no es porque Yo que sé Porque haya fuego Lo que sea Es que me lo hace Con todo tipo de iluminación Entonces digamos Que mi cámara frontal del iPhone Pues está también jodida Yo pensaba que únicamente era la pantalla Pero no También, obviamente La parte de la cámara Porque si no No saldría ese trozo de fuego Ahí en el aire volando Porque no tiene ningún sentido Igual que a veces Me hago fotos en exteriores Y noto que hay un punto de la pantalla Que se ve mal la foto Pero claro, no es de la pantalla Es de la cámara Que está haciendo la foto de esa forma ¿Lo he explicado? Y he preparado un fondo Con un montón de velitas Aquí está la cámara Preparada para grabarnos Que he cambiado incluso de sitio Aquello para que se vea de fondo chulo Y este vídeo Podréis verlo mañana En Zero Vlogs Creo, si no me equivoco Sí, pero queda muy guay Mira, queda como azulito Guena muchísimo O sea, queda como la película de Tron Esa historia no forme parte Únicamente de ella Solo Sino que también fue con él Cosa que veréis Mañana en Zero Vlogs A las 8 ¿Fui tú, cómo se dice? ¿Tu escudero? Fui mi escudero En todo esto Y mi consejero también Bueno, tú me advertiste Y ya mañana lo veréis Mucho, mucho, mucho más Pero es algo que Yo pensaba que nunca Contaría públicamente Y que al final he hecho Bueno, lo hemos hecho Porque tú tampoco creo que Pensarás que jamás lo explicarías Lo nuestro Cuando explicarás JTB Ya lo explicamos en un vídeo En dos Es verdad, amigos Es verdad En dos, en dos Ahí hay el clickbait ¿Eh? ¿Y qué iba a hacer? Iba a hacer Pues nada Me voy a poner a editar Este vídeo Para que lo tengáis Mañana mismo Y tengo que grabar también Otro vídeo Estoy así con energías Y el siguiente vídeo Es musical Porque unos tags Que rondan por internet Súper, súper chulos Estos ojos así Los tengo por el aro de luz Soy un alien Soy súper fan ahora mismo Porque se acaba de caer el vídeo Donde os enteráis Que se me ha roto el iPhone Que además No lo había dicho en Twitter Hasta el día del vídeo Porque digo Voy a mantener el hype Hasta ese día El hype de que se me ha roto el móvil ¿Sabes? Así soy yo Estáis diciendo Eso es porque quieres ver al chico El Apple Store Eso es porque quieres ver al chico El Apple Store A ver Quiero ver al chico El Apple Store Voy Me compro una funda O voy a preguntar Pero no me rompo un iPhone O un Macbook Para poder irlo a ver ¿Sabes? Sois lo peor En serio Diciendo celos Que no llevaba funda Si llevaba funda Llevaba la funda de los patitos ¿La funda de los patitos está bonita? Pues no protegía por delante Se ve Y también me está diciendo Que debería de llevar Un cristal templado en la pantalla Sí, es cierto Debería haberlo hecho desde hace tiempo Y no lo he hecho Os prometo que Mi próximo móvil Tanto si arreglo este Como si tengo otro Tendrá un cristal templado Mira que tarde más productiva que llevo Ahora mismo estoy Bueno son las 7 y media Casi 8 Y estoy haciéndome de cenar Pero una cena muy básica Estos son garbanzos fritos Que me diréis Pero celo ¿Desde cuándo haces tú garbanzos fritos? Pues bueno Desde hace poco Porque es algo fácil Os lo pongo encima de las torraditas Y esa va a ser mi cena Garbanzos fritos me diréis Pero no sé No les pones ni cebolla Ni nada No porque no tengo absolutamente nada De hecho acabo de hacer la compra del super La acabo de hacer online Porque no hay un super cerca Que digamos Más cerca está una media hora Y claro Traerme como 50.000 cosas No me viene bien Y estoy mirando supermercados online Y sitios de estos Y quiero preguntaros ¿Cuál es el mejor? ¿Dónde lo hacéis vosotros? ¿Dónde compráis online? Que os vaya bien en Madrid Porque quiero saberlo Estaba mirando Y hay una cosa Que es Amazon Prime Now Tú puedes hacer por ejemplo La lista del super Y te la traen en dos horas Lo cual es alucinante Pero eso si estás en Madrid Si estás en Mordor Como yo Pues no te lo traen Jope Me hubiera encantado Como lo traerán Porque imagínate Hacer la lista del super Y que a cabo de dos horas Te lo traigan Muy guay ¿Qué estáis comiendo? ¿No lo habéis encontrado? Dejad de mirar la cocina No me gusta cuando estoy cocinando Que esté chicos Vense amigos Una pregunta ¿Os gustaría que hiciera el reto De comer por un euro? Porque sé que suena un poco Estúpido que lo diga Pero yo muchas veces He comido por menos De un euro al día Porque cuando terminas A vivir solo Pues muchas veces No sabes ni qué hacerte O ni comes Acabas estando todo el día No te acuerdas de las horas Cosas así Entonces me gustaría hacer ese reto Para enseñar a alguna gente Que es relativamente sencillo Comer por un euro al día Lo único malo es que comer por un euro al día Que un euro sea todo el día O sea Gastarme un euro por cada Por comida Otro euro por cena Otro euro por desayuno Pues es difícil Pero se puede hacer Pero un euro al día Buah Eso tiene que ser difícil ¿Quiereis que lo haga? ¿Quiereis que lo haga? Lo puedo intentar hacer en diciembre Tengo algunas semanas Y que estoy más en casa Y puedo aprovecharlo Pero la pregunta es ¿Cómo lo subvencionamos? Tío En serio A Apple se le está viendo la olla O sea Hace nada Leí que habían sacado Un libro Que vale 300 euros 300 dólares Y Es sobre los diseños Creo que se le está viendo mucho la olla O sea Sinceramente Con el iPhone 7 Para mí Ya lo hicieron mal Quitando el jack El MacBook Pro Es que le han quitado Todo lo que hacía Que fuera profesional Básicamente Ahora sacan un libro Que vale 300 dólares Que aunque sea conmemorativo Tío No puede valer 100 dólares Que ya es caro Pero Bueno Tiene que valer 300 No sé No puede valer 50 100 70 Algo que bueno Sea Apple exclusivo Pero no 300 Tío Algo que además Estoy aprendiendo mucho Aunque no lo esté pareciendo En mis últimos vídeos Es a cuidar mucho mis cosas De hecho Mi MacBook Pues mira Ya tiene su fundita Está protegido Lo suelo llevar Bueno Ese click que suena ¿Vale? Es porque la funda No está bien puesta ¿Vale? Eso es culpa del hombre Sin rostro Que me lo quitó No sé cómo se pone bien Otra vez Pero da igual Que está protegido Estoy cuidando más Mi iPhone Claro Si se rompe un poco más Ya se rompe del todo Mis cámaras Y mis Nintendos Y mis cosas Sé que no lo parece Porque llevo una racha En que lo pierdo todo No os pido que me entendáis Tampoco Lo que pasa es que estoy viajando mucho Estoy todo el día Para arriba y para abajo Y no estoy acostumbrado A tener un control Sobre tantas tantas cosas Que requiere también Compartir con vosotros Mi experiencia Que estoy aprendiendo a ello Y a mí no me sobra el dinero De hecho Que se haya roto este móvil ¿Vale? Para mí es una desgracia Y os lo digo sinceramente Porque es que no me quiero Comprar un iPhone 7 Ni quiero arreglarlo Porque es que son otros 100 euros Que es que ya me lo gasté Hace cuatro meses En arreglar la pantalla ¿Sabes? O tres o dos Es que no hace tanto Que se me rompió Entonces No lo sé Pues si alguien me envía un móvil Bien Estoy viendo Porque me han invitado A la presentación De una cosa Entonces a ver si ahí Me pueden dar un móvil Estaría bastante bien ¿Sabes? Pero claro Quiero un móvil Insignas vale mucho dinero Pero bueno En fin No sé qué voy a hacer Pero sí quiero dejaros claro Que tengo mucho cuidado Con mis cosas Aunque no lo demuestre ¿Vale? Aunque los actos Sean diferentes No me parece Y aparte No quiero que se me rompa el iPhone Y esté en un vídeo Llorando completamente Porque no quiero transmitir Eso en mis vídeos Ya lo digo No sé por qué estoy dando Las explicaciones últimamente De mis actos Pero a veces Le digo que nos cuenta Y hay mucha gente Que está en plan Por ejemplo En el vídeo que se ha roto el iPhone Pues estábis en plan Józelos Nota que te suena la pasta Porque te da igual No me da igual Que se me ha roto el iPhone ¿Vale? O sea De hecho me sentó como el culo Pero bueno Hay que tomar esas cosas con humor Y no quiero hacer vídeos diarios Donde esté llorando En cada esquina Y creando drama ¿Sabes? Porque es que No cuál es la gracia No quiero crear No quiero que vosotros veáis Un tío que día a día Se queja de las cosas Que encuentra drama Que todo le va mal Sé que hay canales que son así Sé que hay canales que triunfan Hablando mierda Y diciendo tonterías Y diciendo cosas Negativas a diario Pero yo prefiero Compartir un contenido divertido Un contenido de humor De vez en cuando Estar serios y crear drama Por supuesto Esto es necesario Todos somos así Somos humanos Pero bueno Yo entiendo que va a haber gente Que va a venir a mi canal Y vaya a decir Vaya niñato de mierda Que se le rompe un iPhone Y al cabo de un rato Le da igual Tío la vida sigue ¿Vale? Si tu iPhone se ha roto Lo siento Es mi medio de trabajo Antito yo Mira Chucky Que se ha movido su cama Hasta aquí O sea Su cama la tenía ahí Pero ha decidido moverla hasta aquí Nadie sabe muy bien el por qué Pero aquí está ella Lamiéndose las patitas ¿Verdad? Chucky 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 Y ya lo sé yo O ya Mira Loli Nos vamos a poder ver El domingo por la noche Una hora O dos horas Ya El lunes Una hora O algo así Y el martes Tengo La mañana Mira yo me río Porque Hoy ¿En navidad vendrás? O te vas a algún sitio No A ver En navidad voy a casa Obviamente mamá Ah ¿Cuántos días? No sé en qué momento He pensado que esto era buena idea He instalado Skyrim Estoy jugando con el mando de la Xbox Aquí conectado Lo cual me parece Una pasada No lo había hecho nunca Y me he bajado los mandos de arriba Los he conectado al ordenador Y mola un montón Porque muchos juegos puedo jugarlos Con el mando de la Xbox Y he decidido volver a jugar a Skyrim Porque vi el anuncio de Nintendo Switch Que si no sabéis lo que es Es una pasada La próxima consola de Nintendo Y decían que se podía jugar a Skyrim Y me entró el venazo de Skyrim Y aquí estoy ahora mismo Creando mi personaje Que es un elfo Nunca me he creado un elfo De estos oscuros Y me lo creo Porque a mí me gusta mucho Especializarme en magia Y hacer muchos encantamientos Y soy siempre muy mago Muy tema Harry Potter Que tengo que ver La película de Los animales fantásticos Y dónde encontrarlos Que aún no la he visto Estoy deseando verla Así tal cual ¿Sabes? Cristina Cristina va a ser su nombre Vale Pues conseguir a esta chica Que quiere decapitarnos Pues nada Vamos a mover ahora la cámara Eh no quiero ver eso Vale Uy la cabecita Ahí está la cabecita El dragón me ha salvado de morir Tengo que decir dos cositas Una Si no lo habéis dado abajo Hay una campanilla Sé que lo digo a veces en los vídeos A la hora de despedir Pero quiero decirlo hoy seriamente Youtube desde hace un tiempo Cambió la forma en que se nos Se les notifica a los suscriptores El recibir las novedades De a la gente a la que está suscrita Por lo cual Si no dais a la campanilla Muchos de vosotros Puede ser que no recibáis las notificaciones Por lo cual por favor Si os gusta mi canal Y si queréis seguir viendo mis vídeos Dadle a la campanilla Porque a mí me ayuda Viene muy bien Para que os enteréis de las cosas Porque si no nos llegan a muchos Así que dadle a la campanilla Para enteraros siempre Tengo que decir otra Otra cosa Sé que últimamente estoy hablando Mucho de mi libro Pero es que obviamente Hablo de mi libro Porque he estado mucho tiempo Trabajando en él Y hoy me he puesto a starkear A mirar cosas de mi libro y tal Y he entrado a la página web De la editorial Y he visto que en juvenil Pues el libro más vendido De todos los que puede llegar a ver Pues de la editorial De juvenil Pues Adivina quién está primero Nosotros chicos Nosotros estamos primeros ¿Vale? El patito que nunca hayas decirle Gracias por los aplausos Que hay ahí en el fondo Gracias Es la opinión del público En serio Soy muy feliz Estoy muy contento Al leer esta noticia O sea De hecho estoy grabando esta Al día siguiente ¿Vale? Me he tomado un día de descanso Para estar ordenando cosas Os quiero enseñar por cierto La habitación Y os la enseñaré Porque la he reformado He cambiado mi estudio Porque mi estudio Tiene que ser el lugar Donde trabaje Donde haga mis vídeos Donde tenga fondos Para hacer los vlogs Y necesitaba cambiarlo De hecho no está acabado Al 100% Ya sabéis que es algo Con lo que llevo trabajando Y cuando se acaban los viajes Cuando se acaban las firmas Cuando llego a casa Pues tengo que trabajar En cero vlogs ¿No? Entonces necesitaba cambiar Algunos fondos Y los veréis Tenía que contaros algo más Y no me acuerdo Sigo mirando mails Con vuestros banners Y con vuestras intros Fijaos esta que bonita Que acabo de recibir ahora Esta primera no me gusta mucho Porque no quiero imágenes Ni nada Esta me gusta Quitaría esto de aquí Pero fijaos Esto como banner Me parece súper guay Celopan Incluso quitaría el David Calvo No lo sé Pero me gusta mucho Incluso aquí pondría vídeos diarios Aquí el pato pato Que puede quedar guay No lo sé, no lo sé Estoy como digo Mirando los mails Y pendiente de todo esto Porque realmente Algunos de vosotros Habéis hecho unas intros increíbles Y unos banners increíbles Ya sé lo que iba a comentar El día 25 No, el día 25 no David No digas mentiras No es el día 25 El día 28 voy a firmar en Valencia Y el día 30 firmo en Bilbao Los que queráis más información Id a mi Twitter El primer link que encontraréis en mi Twitter Es información sobre las firmas Así que id y verlo Porque todos aquellos que queráis saber A qué hora empieza y tal Pues lo veréis allí Igualmente empieza a las 5 La ubicación yo no la sé Así que id a mi Twitter Y comprobadlo 28 y 30 Y luego esta semana que va a entrar El día 22 Creo recordar Hago una tertulia En mi pueblo Olot Para estudiantes O sea es algo cerrado Y me da bastante respeto Así que voy a tener que prepararme un poco Un speech y tal Aunque es una mesa redonda No es bien bien Una tertulia Y aquí están Estos dos pesados Pereándose Y quitando protagonismo Tengo un poco de miedo ahora mismo Y luego también Más información Que es que se me olvida Si no ¿Cuándo vamos a Argentina, Ro? El 10 y 11 de diciembre El 10 y 11 de diciembre ¡Poco! Pues el día 10 y 11 de diciembre Yo voy a ir a Argentina Con el Club Media Fest Además Que esto hay mucha gente Que está diciéndolo por Twitter Voy a hacer una firma de libros Aún no está confirmado 100% Lo estoy hablando con Planeta No va a poder ir mucha gente De hecho vamos a hacer 300 personas o así Porque puedo hacer más Porque no tengo más tiempo Entonces es un viaje Que está pensado para Club Media Fest Y para promocionar el evento Y para ir allí A hacer show Pero voy a intentar que uno de los días Sea para firmar Probablemente en cuanto lo sepa 100% os lo confirmaré Pero estoy trabajando en ello Y os lo quiero decir Para toda aquella gente que esté interesada Y ya está Creo que no hay nada más Que deciros lo siento Por todo este tostón Que os acabo de dar de repente Pero he estado todo el día sin grabar Me faltaba mucho más por decir Que ayer no dije Mañana tendréis un vídeo muy chulo Espero que no tan pesado como este Donde no hable tanto Pero sin embargo os agradezco Que estéis ahí día a día Mañana tendréis un nuevo vídeo En el canal de CeroVlogs Que espero que os encante Como ya he dicho También os tengo que comentar Un tema que es un poco tostón No es tostón Pero es una cosa Tal vez os la comento en el vídeo de mañana Porque es algo que afecta a YouTube Y a algunos YouTubers Entonces creo que lo comentaré En el vídeo de mañana Porque me interesaría hablarlo con vosotros Y saber qué opináis O si es algo Una percepción nuestra No lo sé Me gustaría hablarlo con vosotros mañana Y nada más Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por seguirme día a día Por quererme Por apoyarme Por estar en todos lados Por compraros mi libro Por quererme Y también por decirme a veces Las cosas malas que hago A veces me gusta mucho Le puse los comentarios Para cuando me equivoco Darme cuenta No es algo malo ¿Qué estáis diciendo? Si queréis podéis dejarme un me gusta Podéis comentar Si le dais aquí chicos Podéis suscribiros a mi canal Y si le dais aquí Podéis ir a mi último vídeo Así que podéis hacerlo Para no perderos nada Recordad darle a la campanilla Y nos vemos en próximos vídeos de canal Después de los queréis Hasta la próxima chicos Chao chao Os quiero Chao chao Adiós Chao 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 chao